Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi vida Tú me quieres dejar, tú dejar Yo no quiero sufrir, yo sufrí Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, tú dejar Yo no quiero sufrir, yo sufrí Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, tú dejar Yo no quiero sufrir, yo sufrí Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Morir